y ahora sí mis troles bienvenidos una vez más al canal de subtro sensual favorito erótico de peluche fieltro y lo que quieran el grumpy mis troles así es con un poquito de la información sabrosonga política y ya saben este poder de la que nos encanta verdad andar allí y bueno mis troles también hay algo muy importante que pasa hoy jueves macanazo así esperes en el canal del buen macalá que es para que vayan allá con su chelita que con el cigarrito el medicinal elijan su veneno y recuerden que el macanazo este deja resultados de ahí iguales a los de la pastillita azul así que agua se me lleven a su pareja este el interés al amor el interés amoroso a un lado pero bueno mis troles ahora sí comenzando con un poco de la opinión del día mis troles pues bueno ahora sí que carma 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 camión le cae el karma y dice que es cob y ahí es que el salinas pliego anunció en su twitter que le cayó el bicho verdad ahora sí que que pues ni modo ahí siendo tan 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 opositor verdad de las medidas de seguridad y de salud pues le tenía que caer en algún momento seguramente bastantes de sus empleados andan celebrando ahí pero bueno mis troles obviamente no es que no hay que celebrar ningún tipo de mal ante ante las de los demás verdad mis troles pero cuando alguien se ha puesto recio a las medidas de seguridad y andar exponiendo a gente que pues este depende de él pues si ciudad a cierto coraje mis troles pero bueno y de este lado mis troles pues que creen sí 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 se enteraron verdad que méxico libre no va y pobrecita zavala pobrecito bolola bueno nada cual lástima carajos de estuvieron fregando tanto de tanto de méxico por tanto tiempo que qué bueno se merecen eso y más se merecen el expulso de cualquier este ahora sí que medio político medio de de comunicación sáquenlos como si no existieran esos desgraciados pero eso sí que el borón así pague su sus este sus ademanes ahí si si la justicia llega a prevalecer pues que se arme mis trolecillos y pues resulta que que esta margarita zavala dice que van a seguir en la lucha mis troles así que desgraciadamente parece que la tendremos que seguir viendo aquí con todo y sus ideales anti anti este aborto y pues bueno ya saben que que tienen ahí sus secretitos verdad pero bueno mis troles y continuando también con otra otra pan y bueno este ex panista pero está todavía panista mis troles así es la que alguna vez intentó ser ahí este como se llama este presidenta mis troles la que quiso ser la primera presidenta de méxico pues salió ahí a relucir en la mañanera porque el cotton head no se la perdonó mis troles ya que vas que es nota pues recibió ahí bastantilla lana mil millones y nunca se supo nada de ello mis troles así que busco tangén no se la perdonó y le exhibió ahí de a poquito verdad para que los medios de comunicación hagan lo suyo y bueno troles comenzando con un poquito de la información pues el polémico empresario ahí este machuchón salida es pliego tan positivo por comida el día de ayer mis troles y pues bueno el empresario este líder del grupo salinas y cercado a coton head ha confirmado este miércoles en su cuenta de twitter que ha dado positivo por kobe y pues bueno dice que a cuidarse como siempre lo ha dicho este hombre recordemos que ha sido bastante recio con las las medidas de seguridad ya que desde que comenzó el confinamiento por la pandemia salinas pliego se ha puesto con rotundidad al cierre de los negocios y al aislamiento por el kobe 19 hasta el punto de jalar a la desobediencia de las más ahora sí que rígidas normas impuestas durante la emergencia sanitaria y déjenos vivir de en paz decía este y ahora sí que en sus proclamas ministrales pero bueno también este pues hace unos días de hecho hasta les hice vídeo ministrales de como este este desgraciado viejillo rico pues andaba y explosión expresando que puse les el dueño el empleador no tiene por qué dar ahí este beneficio sea para la ahora sí que para el ahorro del trabajador ministrales y en contra con buscador así que todas estas medidas que se aplican en este país y en muchas troles en donde pues obviamente pues es una inversión que deben ver no el trabajador no es nada más este un esclavo ese es la gran diferencia salinas pliego pero bueno ahí este dejémoslo con su con su karma que pues ahí no faltó el el chistoso verdad de twitter que le puso allá de le perro tome su karma y puse el hizo no es karma es cob y porque todo extra acá y ese méndigo viejo pero bueno mis tales obviamente puse este y este güey si tiene lana para que lo atiendan ahí en los hospitales machuchones verdad así que pues no nos preocupamos mucho por él lo que sí troles es que hay que poner ojo en donde nos avisó cotongel ya que pues ahora sí que está esta mujercilla en la que intentó ser presidenta vásquez mota pues éste recibió una lana que pues no se sabe ni de dónde andan mis tres y pues el presidente cotongel insistió este jueves que los que defienden la existencia de los fideicomisos defienden la corrupción y puso como ejemplo el fondo que la secretaria de relaciones exteriores otorgó a josefina vásquez mota ex candidata presidencial por el partido para de la acción nacional mis tres en el sexenio de ver enrique peña nieto fue ahí este de los contrincantes recibió como mil millones de pesos dijo cotongel supuestamente para apoyar a migrantes mexicanos y nunca se supo nada con fideicomiso un fondo que otorgó relaciones exteriores en el sexenio anterior eso explicó obviamente este corto que reiteró que lo que se busca con la desaparición de los fideicomisos es recoger dinero y destinarlo al bienestar del pueblo para que no se lo roben y por esto ya saben que siguen rebuznando los de la derecha yo no sé cómo defienden lo indefendible dijo cotongel les debería dar vengüenza pena están defendiendo la corrupción esto pues obviamente tirándole las piedras a todos estos sistemas los grupitos que se andan ahí según ellos manifestando para que estas situaciones no se dentro de lo que sí que siempre llama la atención es que son son gente pues adinerada de puestos así desde la típica palanca verdad que que te que te ayuda a hacer un trámite más rápido mixto les pero bueno una investigación en este periodística realizada por mexicanos contra la corrupción y la impunidad en disney 2017 reveló que la organización juntos podemos iniciativa presidida por la panista vázquez mota recibió dinero público del gobierno de peña nieto mixto les y pues así lo exhibió tal cual cotongel digo no 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 le gustó ahí este gritar la verdad quien había sido la responsable pero pues básicamente pues como siempre el cotongel diciendo medios hagan su tarea e investiguen estas estas personas que pues por por alguna razón también todavía y me tiran mis traves recibiendo muy buena la mitad así que pues vamos viendo como como este ahora sí que avanza este este cotorreo mixto le sigues y bueno y continuando con un poco de la de la información mixto les por recubro recordando un poco que el partido de méxico libre no va a ministro les así es le negaron su autorización como partido a mis troles y bueno margarita zavala quien también fue aspirante a gobernar méxico por la vía de la candidatura independiente se refirió a méxico libre como el único bloque opositor ante cotongel por lo que les fue negado la creación de un partido político además consideró a través de las redes sociales que trató de una resolución injusta e incluso inconstitucional pero también agradeció a la magistrada y a los magistrados que votaron en contra del proyecto de valdez y mis troles esta mujer no no ahora sí que le pusqué le queda hacer drama verdad pero como se atreven a decir que son el único partido que podría darle frente a corto que no manches en qué partido en qué mundo viven digo que existan existen en el mismo lugar verdad que nosotros están en méxico por último aseguró que seguir en la lucha hoy por convertir a su asociación en un partido aunque por el momento no ha revelado cuál es el siguiente paso dentro del camino de ahora sí que sus asociaciones verdad porque ya ven que les gusta ponerle nombres a cama malones pero bueno ahora sí que por su parte que el comandante borolas dio este firme marcha y se mantuvo al margen tras el fallo del tribunal a diferencia de la última vez que se mostró como un ferro opositor a la decisión del instituto nacional electoral hay perdón se me quedó la risa atorada y lanzó varios tweets en los que aseguró no desistir en la única publicación hecha por por borolas minutos antes del fallo definitivo cuando los magistrados daban sus argumentos alrededor del caso reveló que fuerza social incurrió también en el reporte de aportaciones por personas no identificadas pero no se les aplicó el mismo proceso y no el chiste se cuenta sólo mis doles o sea este los de ellos también aventaron la piedra pero ellos no les regañaron o sea pues básicamente está aceptando que los votos que recibieron también fueron fraudulentos porque para los que no supieran en méxico libre no va pues se logró pues porque se encontraba y que estaban llegando con tramperías verdad medio chuecos con un montón de registros que pues nadie nadie supo de dónde mis trenes esto incluso yo recuerdo acá cuando estaba lo de la candidatura de la sabalita de estrellas yo andaba acá protra que para que con mi interés amoroso en mi bica y pues de repente que la vemos y digo acá nada más y preguntar como cinco personitas de ahí a un lado y pues nada más que para foto verde que para el meme y hay mistro les es triste cuando pues personas así es que andan ahí buscando en el amor del pueblo cuando pues no merecen ni ni un amor así que ni una sobadita mi estrés merecen un patín para afuera que lo saquen pero bueno ministros eso es todo por esta ocasión no se olviden que hoy hay macanazo a las 10 de la noche en el canal del buen macana que es así que pónganse truchas mis perros y ahí los veo y también no olviden dejar su me gusteada su comentada y su compartida porque cada vez somos más así que pónganseme truchas y les tengo malas noticias mis perros el viernes no va a haber en vivo porque este trol se va a ir a dar una pequeña este descansito ahí con unos unas trolitas bien bien sensuales así que pues este me extrañarán pero el siguiente viernes ahí estaré al 100 bien parado como como fierro en la mañana pero bueno mis troles ahora sí nos vemos en la próxima ah